Oh Dios de infinita misericordia, vengo ante Ti con el corazón humillado y lleno de arrepentimiento. Reconozco mis faltas y mis errores, aquellos momentos en los que he actuado de manera egoísta, hiriendo a quienes amo y permitiendo que el orgullo dominara mi ser. Te pido perdón por cada palabra áspera, por cada acción injusta, por cada pensamiento negativo que ha nublado mi juicio. Ayúdame Señor a ver mis errores y a tener la valentía de corregirlos, a pedir disculpas cuando sea necesario y a ser más consciente de cómo mis acciones impactan a los demás. En este momento también quiero liberar las cadenas de rencor que me atan. Reconozco Padre amoroso que he guardado el resentimiento hacia aquellos que me han hecho daño, permitiendo que el odio y la amargura corran mi alma. Hoy, decido dejar ir todo el sentimiento negativo y ofrecer perdón sincero a quienes me han ofendido. Comprendo que el perdón es un acto de amor y liberación, tanto como para ellos como para mí, y deseo profundamente sanar estas heridas del corazón. Dame la fortaleza, Señor, para seguir adelante sin las cargas del pasado. Permíteme ver a aquellos que me han lastimado con ojos de compasión. Entiendo que todos somos seres humanos, frágiles y propensos al error. Señor, enséñame a amar sin condiciones, a ser paciente y comprensivo, y a recordar que el perdón es una manifestación de tu amor divino. Te pido que sanes todas las heridas que han sido infligidas en mi corazón. Que cada cicatriz se convierta en un testimonio de tu gracia y poder sanador. Ayúdame a reconstruir mi vida sobre los cimientos del amor y el perdón, y a ser un reflejo de tu infinita bondad para con el mundo. Que mis palabras sean suaves y mi corazón sea generoso, dispuesto siempre a perdonar y a buscar la reconciliación. Asimismo, te pido por aquellos que me han lastimado, bendícelos, Señor, y llénalos de tu luz, que ellos también encuentren el camino de arrepentimiento y la sanación. No permitas que el ciclo del dolor continúe, sino que a través del perdón podamos encontrar la paz y la armonía que sólo tú puedes otorgar. Que el amor reine sobre el odio y la compasión sobre la venganza. Finalmente, Señor, te doy gracias por escuchar mi corazón. Sé que me amas, que siempre estás dispuesto a perdonarme, no importa cuántas veces tropiece. Agradezco tu paciencia infinita y tu amor incondicional. En esta jornada de búsqueda de perdón me aferro a tu promesa de renovación. Sabes que mi corazón ha estado cargado de remordimientos y pesar. Te pido que limpies mi espíritu de toda culpa que aún persiste. Que me concedas la paz que proviene de la reconciliación contigo y con mis semejantes. Que mi arrepentimiento sea verdadero y que mis acciones reflejen mi deseo sincero de ser una mejor persona. Te ruego también, por aquellos a quienes he herido, permíteles encontrar en sus corazones la capacidad de perdonarme y bríndales el consuelo necesario para sanar sus propias heridas. Que mi camino de arrepentimiento sea visible para ellos y que puedan ver en mí un cambio genuino, una verdadera intención de rectificar mis errores y de no repetirlos. Padre celestial, en esta búsqueda de perdón y sanación, te pido que me llenes de tu sabiduría. Que cada decisión que tome, que cada palabra que pronuncie y cada acción que ejecute, estén guiadas por tu voluntad y tu amor. Que el deseo de vivir en verdad y de ser un faro de tu luz, sea siempre más fuerte que cualquier tentación o debilidad que pueda enfrentar. Concede, Señor, que a través del perdón pueda construir relaciones más fuertes y sinceras. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu gracia mostrando que el verdadero poder no reside en guardar rencor, sino en amar incondicionalmente. Permíteme ser un instrumento de tu paz, un ejemplo de tu amor transformador y una fuente de esperanza para quienes me rodean. Que todo lo que haga, glorifique tu santo nombre. Amén. Amén.